¡Hola! ¿Cómo están? Tengo esto para mi nuevo flequillo. Vamos a ver si funciona o no, así que ignoren eso. Vamos a intentar que no esté en cámara. Hoy día voy a estar probando los nuevos productos de Clown Factory que me costaron un mundo conseguir. Lo que más quería hacer era comprarlos en tiendas físicas. En general no me gusta mucho comprar online. Tuve que hacerlo online porque estas paletitas no estaban disponibles en todas las tiendas, solo en muy, muy poquitas. Así que tenemos las tres paletitas nuevas de nueve colores. Me dan mucha vibra sin haberlas ocupado, como solo viéndolas a las maravillosas de nueve colores que sacaron al principio como sus primeros lanzamientos de Clown Factory. También tenemos cosas más novedosas de la marca. Tenemos sombras líquidas, así que vamos a estar testeándolas también. Y rubores en crema que está muy en tendencia. Así que hoy día simplemente voy a hacer un look, pero voy a hacer swatches de todos los productos para que puedan ver. Les voy a dar más o menos mis opiniones hasta ahora, ocupando solo una paleta y más o menos como sentí que estaban los swatches. Y más adelante, si quieren, puedo hacer tal vez seis looks con tres paletas. No sé, ¿les gustaría? Antes de partir no olviden darle un like a este video si es que les gusta Clown Factory, si es que les gusta el maquillaje económico, cruelty free y mega fácil de conseguir en Chile. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mis futuros videos. Como ha sido ya tendencia estos últimos meses, sigo testeando mucho maquillaje nuevo. Así que eso, espero que se queden y partamos testeando todo este maquillaje nuevo. Ya vamos a partir con las paletitas. Y hoy día voy a estar ocupando Aqua Vibes. Antes de partir con el look, les voy a hacer los swatches. Pero bueno, estas son paletitas de nueve colores cada una. Y Aqua Vibes en particular tiene seis mates y tres brillos. Los tres brillos están acá arriba y todos estos de acá abajo son mates. Encuentro que es una historia de colores bastante entretenida. Como no un arcoiris completo, pero como un mini arcoiris un poquito más editado. Y sobre todo, quiero probar ese verde. Me tinca mucho. Encuentro que puedes hacer muchos looks porque tienes una línea verde, una línea más o menos de azules. Y una línea de rosados y morados. Entonces puedo pensar de inmediato tres looks monocromáticos que se pueden hacer. Y aparte, ir mezclando todas las tonalidades. Así que inserto los swatches ahora. Aquí está Aqua Vibes. Y tenemos primero los tres brillos. Como pueden ver, el que menos brilla es el rosado y el dorado. Y ese como verdecito, muy sutil, son los más intensos. Los colores más oscuros se ven un poco patchy. Se ven como que tal vez cuesten difuminar un poco. Pero me tinca que es porque la fórmula es vegana y son colores igual muy muy intensos. Me encanta ese verde más claro, medio amarillo. Es precioso. El celeste no se ve muy pigmentado. Pero la historia de colores igual está súper entretenida. Pero voy a aprovechar de mostrarles también estas otras dos paletitas que son mucho más cálidas. Tenemos Coral Crush. Que es una paleta súper súper vibrante, cálida. Me gusta que no sean solamente tonalidades neutras, como clásicas, como cafecitos. Sino que también tenemos un amarillo, un naranjo súper fuerte. Tenemos aquí una especie de sandía. Y de nuevo tenemos seis mates y tres brillos. Así que bastante similar que Aqua Vibes. Tenemos un brillo aquí que se ve medio verdoso. No sé cómo será. Así que me intriga mucho hacer swatch también de esta paleta. Creo que puede ser bastante versátil. Una paleta para agregar un poquito de color a tus looks. Pero no colores que tal vez te dan miedo a ocupar. Como estos que son mucho más intensos. Aquí tenemos Coral Crush. Espero que se puedan apreciar bien estos swatches. Están 100% luz natural. Porque igual pueden ver los colores realmente como son. Tenemos los tres brillos que están muy muy lindos. Me gusta que todos sean bien distintos. Y miren por favor la pigmentación de ese naranjo, rojo y fucsia. ¡Wow! También me gusta que en el centro está ese mate que es mucho más simple. Puedes crear un look muy neutro y muy del día a día con ese color y el dorado. Creo que quería súper lindo para la oficina o para ir a estudiar o algo así. No tienen que ser demasiado coloridos todos tus looks. Así que esta me da una muy buena primera impresión. Y por último la más clásica de todas es Cherry Mood. Y aquí tenemos tonalidades un poquito más clásicas. Como cafecitos y algunos pops de rosado pero muy muy tenues. Tenemos este color de transición aquí precioso que me tinca mucho porque es un poco más frío. En esta paletita tenemos 5 mates y 4 brillos. Así que esta es la que tiene más brillitos. Los brillitos son todos como medios tonos. No hay ningún icono muy claro o muy oscuro pero sí tenemos un color aquí cafecito bien profundo para poder hacer un look un poco más smoky. Y aquí tenemos Cherry Mood. Si es que quieres hacer un smoky eye café esto va a ser para ti. Me gusta que tenga un pop de color como un fucsia brillante. Los brillos de esta paleta creo que son los más prometedores. Estoy intentando buscar un ángulo para mostrarles eso. Ahí, ahí está. Ahí pueden ver los 4 brillos que son los 4 primeros colores. Ay no, perdón. Y los 5 mates que el primero es este de por acá. Un Bates que con suerte se nota. Tuve que hacer varias capas. Me hubiera gustado que el pen último color que es un mate como medio movi hubiera sido un poco más pigmentado. Porque con ese hice unas 3 capas. Así que no sé cómo se vea realmente en los párpados. Pero por lo menos los otros 3 mates que serían cafés. Uno bien anaranjado, uno un poco más rojizo y uno más grisáceo que es el más smoky, el más intenso. Que creo que va a ser muy muy útil. Eso se ven mega pigmentados, súper parejos. Así que esta sería la última paletita. También me tinka esta paleta. A pesar de ser un poquito más usable, me encanta cuando los clásicos, todos los cafecitos están mezclados con rosado. Son de mis combinaciones favoritas para ir con un look un poco más suave. Vamos a hacer un look entonces con la paletita Aqua Vibes. Creo que me voy a ir directo a este azulito porque estoy ocupando un vestido azul. Y ustedes saben que me encanta combinar mi maquillaje. Así que con un difuminador voy a tomar el azul mate. Igual es bien polvoriento, así que ojo. Yo siempre hago mis ojitos antes que mi rostro por lo mismo para evitar que caiga residuo. Uh, y pigmenta bastante este color. No tengo mucho tiempo para hacer este video, así que voy a hacer un look bastante suave y simple sobre todo. La pigmentación realmente está muy muy buena. Y ahora voy a difuminar las orillas con ese celestito mate en otro difuminador un poco más pequeño. Y lo vamos a ir difuminando en parte de la cuenca y sobre la cuenca también. Me encanta que haya una tonalidad para poder difuminar el color azul y que sea monocromático. Encuentro que está muy bien pensada esta pequeña paletita porque es lo mismo con los verdes y con los moraditos, los rosados que vienen. Voy a volver a la primera brota que tenía el azul más oscuro, sin agregar más productos, solo lo que quede. Y me voy a asegurar de que esté todo difuminado bien. Voy a intensificar el celeste, como ese celestito pastel, en la cuenca interior. No quiero llevar el color más oscuro ahí. Y ahora, ¿qué brillo ocupamos? ¿No he hecho swatch en estos momentos de los brillos? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten resecos? Tenemos estos tres brillos como un amarillito súper claro. Este verde, que es como el que iría supuestamente con los azules. No sé si es tan verde, es como medio más amarillo. Y el rosado. Los brillos están muy muy suaves, no diría que destacan mucho. El más potente es el amarillito, como un dorado slash amarillo. No quiero poner ese porque estoy con accesorios plateados. Tal vez me vaya con el que corresponde con el azul, o muy aburrido. Ya, voy a ir por el rosado, porque hoy día voy a ir a un concierto de artistas independientes. Una cosita chiquitita, como una mini producción. Y mejor tengo así más color. Va un artista que se llama Claude. Por si la quieren escuchar, yo la maquillé para uno de sus videoclips que sacó el año pasado. Muy bueno, así que pueden seguirla en Instagram. Voy a dejarla ahí. Pero bueno, ella se va a presentar, así que la voy a ir a ver. Y ella ocupa mucho color. Es todo como de hadas y cosas así. Y como del espacio. Entonces, mejor tener algo entretenido. No está mal el brillo. Pensé que iba a ser peor, porque realmente en el swatch de mi mano no destacaba tanto. Ahora está destacando un poquito más. ¿Es la mejor combinación? No lo sé. Pero tal vez cuando ya tenga todo listo, me esté más convencida. No sé si poner un poquito en el medio del verde. Ya, lo voy a hacer. O sea, verde. Porque realmente no sé qué colores. Uh, no, no me gustó. Voy a tapar eso que hice. Siento que se empezó a ver todo muy mal difuminado. Pero más por la elección de colores que por la fórmula. Así que ignoren lo que hice. Voy a taparlo con rosado. Pero este sería básicamente el look de ojos. Quiero corregirlo un poquito en la esquina exterior con una toadita desmaquillante. Para que podamos ver mejor el resultado final. Hubiera sido entretenido que hubiera realmente un celeste. Y tal vez hubiera incorporado también ese aparte del rosado. Pero insisto, a veces cuando todavía no tengo la máscara de pestañas ni nada. No me gusta el resultado, pero después me convence mucho más. Acabo de acordarme que tenemos las sombras líquidas. Ah, no pensé cómo incorporarlas. Los mates me fascinaron. El brillo también está bien. Como digo, no sé si es la mejor combinación que hice. Pero veamos los colores de las sombritas líquidas que venden. Porque tal vez podemos incorporarlas y hacer una mejor transición. Algo un poco más entretenido. Estas son las Metallic Gold. Tenemos el volumen 1 y el volumen 2. Cada uno trae dos sombritas líquidas. El Volume 1, volumen 1, trae un verde oscuro. Y este como moradito. Tal vez podríamos agregar este. Voy a hacerle swatch para incorporar aquí en el video y se vean mejor. Pero el acabado de estas sombras se ve bastante prometedor. Este color por lo menos no tiene tanto destello como partícula de brillo. Pero sí es bastante metálica. Y me encanta porque se puede complementar muy bien con ese color que pusimos en crema. Realmente es casi el mismo color. Este verdecito voy a ver cómo es. Uy, este verde está potente. Me gusta mucho. Si no es que no hubiera incluido el rosado hubiera puesto tal vez este. Así se ve difuminado por si acaso. Y en el volumen 2 tenemos otro rosadito y un dorado. Así que veamos qué tal. Uy, estos se ven como que tienen mucho más glitter. Tenemos este rosado que como ven es menos moradito. Menos magenta, es un poco más cálido. Uy, estos tienen glitter. No son metálicos, tienen glitter. Ambas se llaman de la misma manera. Ambas se llaman sombras, dúo de sombras de ojos metálicas. Pero definitivamente tienen un acabado distinto. Aquí está el dorado. Estas tienen mucho más glitter. Así que voy a incorporar swatches de ambos sets. Pero se ven prometedores. Y estos por lo menos que los puse ya hace un ratito. Se secaron completamente. ¿Cuál podemos incorporar? ¿Cuál creen que sería mejor incorporar? Estoy pensando que si incorporo esta. Va a ser muy igual al tono que ya tenemos. Pero si incorporo esta tal vez no va a ir tan bien. Como no va a combinar tan bien. El dorado no lo quiero incorporar. Porque como digo tengo accesorios plateados. Y el verde... Siento que va a tocar mucho. Así que creo que la opción sería esta. No tienen nombre estas sombritas. Si no me equivoco. Por lo menos no puedo ver en el packaging. Voy a poner encima del brillo que aplicamos. Para ver qué tal si puede potenciar. Sí, está súper lindo. Se ve un poco menos vibrante que la sombra en polvo que puse. Pero creo que me gusta incluso más este color. Tal vez la mezcla que se crearon entre ambos está haciendo esto. Pero me gusta. Es súper liviana. Y ya se secó en el ojito. Ya creo que lo voy a dejar hasta aquí. Porque realmente no sabría cómo más incorporar los otros colores. Pero sí o sí los voy a estar testeando. Cuéntenme si quieren ver más tutoriales de estos productos en Instagram o acá. Y ahora voy a ir a hacer obviamente este ojito. El resto de mi rostro para continuar con estos productos que nos faltan por probar. Que son los rubores en crema. Ya, este look de ojos aún no me convence. Siento que trabajé muy mal esta parte de acá. En cámara no se ve tan mal. Siento que en persona se ve peor. Lamentablemente. Pero bueno, no nos fijemos en eso por ahora. Vamos a hablar sobre estos Cheek & Lip Duo Sticks. Así que se pueden ocupar en los labios y en las mejillas. Tenemos Pink Bomb y Peach Bomb. Hoy día obviamente me voy a ir por el Pink por el maquillaje que tengo. Estos son barras multiuso para labios y mejillas. Esa es la idea. Así que hagamos unos swatches del producto. Se siente una cremita bastante densa. Mate, no tiene brillo. Ojo. Ese sería el color más rosita. Que no es tan rosado realmente. Este salió volando. Así que parece que el packaging no es de muy buena calidad. De igual forma hagamos un swatch de Peach Bomb. Son bastante similares las tonalidades. No les voy a mentir. Miren. Se ven casi iguales. Sí, se ven casi iguales. Y no sé si se dan cuenta que se ve como un poquito... Como que se ve poco apareja la pigmentación. Así que al ser tan sólido y tan pigmentado no iría con el producto directamente. Lo trabajaría en una brota sobre todo. Así que hagamos eso. Y bueno, da lo mismo con cual bañemos porque realmente se parecen mucho. Por lo menos al hacer swatch. Pero voy a ir con Pink Bomb. Incluso se ve como si fuera muy similar al packaging. Pero realmente no al hacer swatch. Voy a poner un poco detrás de mi mano. Porque al ser tan pigmentado no quiero tanto. Voy a tomar una brota angular. Y voy a trabajar este producto en la brota. Incluso siento que si lo pongo directo en la brota va a ser mucho. Me da esa impresión. Así que voy a aplicar aquí. Se siente como un producto totalmente seco. Nada pegote. Se ve un poco el pigmento. No mucho, pero se ve rosado. Así que vamos directo. A ver si es mejor así. Pero de igual forma lo voy a trabajar acá atrás. Porque encuentro que es un poquito grueso. Muy delgada la fórmula. Y ahí definitivamente estoy viendo el color. Se está aplicando perfecto sobre polvos. Al ser como les digo una fórmula súper como seca. Casi como a polvo. Pero ni siquiera que se seque a polvo. Sino que en la aplicación también parece polvo. Y es totalmente mate. Así que si estaban buscando un rubor en crema mate. Estos van a ser para ustedes. Podrían sacar tal vez un color un poco más usable. Porque obviamente estos están bien, bien fuertes. Pero ahí lo apliqué directamente desde la brocha. Trabajándolo un poco en mi mano. Para que no se vea acumulado el producto. No tengamos exceso. Y pigmentos súper, súper bien. Me asusté un poco. Me asusté un poco al hacer los swatches. Pero creo que se ven bien aplicados. Obviamente tengo que seguir testeándolos. Ver cómo duran. Ver si este color realmente después se ve un poquito más peachy. En las mejillas. Se terminó viendo como un fucsia. Está muy lindo. Así que voy a terminar con un poquito de iluminador. No lo puse antes del rubor. Porque últimamente he tenido un poquito de problemas. Poniendo el iluminador en crema. Antes del rubor en crema o en polvo. Así que voy a hacer eso ahora. Voy a poner máscara de pestañas. Terminar con labios. Aunque podría poner esto en los labios en verdad. Para probar. Por lo menos no creo que lo deje. Ya que ya tenemos mucho color en el rostro. ¿Cómo se sentirá? Pigmenta definitivamente. Pero de nuevo es como una fórmula muy seca. Y me hace recordar a labiales de mala calidad. Siento que me veo ridícula. Así que no. Había que probarlo tal vez con otro look. No se vería mal. El color está bonito. Y a pesar de ser una fórmula seca. Es delgada. Le pondría tal vez un gloss encima. Y siento que se vería mejor. Pero yo termino siempre ocupando estas cosas para las mejillas. No para los labios. Bueno, así que voy a mostrarles el look final. Han pasado unas cuantas horas desde que hice este maquillaje. No les voy a mentir. Han pasado unas 6 horas. Estaba grabando como a la 1 de la tarde. Ya son las 8. Así que alrededor de 6, 7 horas más o menos ha existido este maquillaje. No alcancé a mostrarles el look final. Ni tampoco grabar mis primeras impresiones sobre lo poquito que probé estos productos. Pero me voy a un concierto. Creo que lo mencioné. Así que agregué unas perlitas en el look. Creo que quedó bastante bonito. Pero tengo varias cosas que decir al respecto. Hacemos a la parte final de este video. Ahora ya con el maquillaje terminado. Tengo muchos sentimientos encontrados con este maquillaje en particular. No con los productos. Sino que con el look. No sé. Por un momento me sentía como un payaso. Sentía que mis mejillas se veían demasiado, demasiado intensas. Muy rosadas. Por eso puse solamente un aceite de labios. Porque de verdad como que no podía superar lo potente que se veían los ojos y las mejillas. Y me sentía disfrazada. Y eso nunca me pasa con el maquillaje. Ustedes saben que a mí me encanta el color. Me encanta hacer muchas combinaciones de colores. Hacer looks con muchos colores distintos. Y no sé por qué esta vez no me convence la combinación. Ahora igual hay otras personas que me han dicho que se ve super lindo. Que destaca bastante. Pero no sé. Creo que simplemente no es mi día de maquillaje. Fue un día muy ocupado con muchas clientas. Y ahora voy a salir. Entonces no pude descansar nada. Desde hace como tres días. Por eso tal vez es eso. No me siento cómoda. Porque no estoy descansada. No estoy en mi zone. Pero bueno. Hablemos de la fórmula de estas sombritas. Los mates funcionaron super bien. Sobre todo este azul me tiene muy muy sorprendida. Es mega pigmentado. Este celeste pastel. Obviamente su pigmentación es muy suave. Incluso intenté como acentuarlo en la cuenca interior. Y no pude. Por eso también puse las perlitas. Porque sentía que no se veía muy terminado el look. Así que ojo ahí. Tal vez estas sombras no sean de la mejor calidad. Pero por el precio. Y las historias de colores entretenidas que tienen. Igual puede que valgan la pena. El brillo que ocupé me decepcionó un poco. Incluso si se dan cuenta. Está teniendo como hard pen. Que es lo que pasa como cuando la sombra. Se le crea una capa. Si tal vez la mojas o algo así. Esto se arregla raspando un poquito la sombra. Con tal vez un cepillito de cejas o algo. Pero no sé. Llega solo un uso. Así que me llama la atención de que haya pasado tan rápido. A pesar de eso. Igual no sé por qué me extraño tanto. Siendo que muchos de los brillos de Glam Factor. He tenido esa experiencia. No he probado las otras dos paletitas. Así que no tengo idea cómo me va a ir. Pero yo creo que para los días en que quiera algo más neutro. Me voy a ir por esta. Y esta es bien cálida. Pero como decía al principio. Me gusta que incluyeron no neutros cálidos. Sino de colores cálidos. Y con un neutro ahí. Como para hacer la vida más fácil. Así que de verdad estoy muy intrigada en probarlas. Probé hoy día la que menos me tincaba a probar. De verdad estas me llaman mucho más la atención. Y no tengo idea porque no sé. No sé quién soy yo. Y qué hice con la clásica Rosario Contardo. Las sombras en crema. Por lo menos la que ocupé. Me funcionó de maravilla. Súper fácil de difuminar. Súper metálica. Pigmentada. Fácil de aplicar tanto con el aplicador directamente. O con el dedo. Para difuminar y tener una buena conexión. Entre los otros colores que puse. De verdad. Siento que ha sido el producto estrella hasta ahora. Y me muero. Me muero de ganas de probar estos. Que están mucho más como con glitter y destello especial. Y por último los rubores. Este color tal vez no es tan yo. Porque realmente siento que tengo mejillas como de Heidi, payaso. O si no oímos de eso. Tal vez este color me guste más. Al principio de verdad no me tincaba para nada la fórmula. Porque se veía muy reseca. Y como grumosa. Pero se aplica súper parejo en las mejillas. Y dura muy bien. No lo he tenido que reaplicar. No he sentido mi mejilla media grasienta o cremosa. Al contrario. Se siente totalmente sellado. Y eso se agradece para duración. Y también para personas que tienen la piel un poquito más grasa. Les va a funcionar este tipo de cremitas. Como siempre sí o sí voy a estar haciendo más contenido con estos productos. Cuéntenme qué estilo de video quieren ver. Porque de verdad estoy pensando en hacer 6 looks con 3 paletas. Me voy a demorar harto en hacerlo. Pero voy a intentar tenerlo lo antes posible para ustedes. He estado testeando mucho maquillaje últimamente. Va a ser un poco difícil. Pero quiero intentarlo. Porque sé que a ustedes les gusta ese tipo de contenidos. Bueno y tal vez en ese video también incluya un toque de estas sombritas. Porque realmente están preciosas. Este verde también me tina que debe ser muy lindo como delineador. Esto es lo que más, más, más me llama la atención en el momento. Al principio eran las paletas. Pero ahora que vi esto en persona. Wow. Necesito tomararlas en mis ojos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido un poquito esta primera impresión. Obviamente las opiniones pueden cambiar. Tengo que seguir testeando. Pero ya teniendo un uso de unas 7 horas de este maquillaje. Todo ha permanecido muy, muy bien. Así que espero que siga sorprendiéndome el clump factor. No olviden darle un like a este video si es que lo disfrutaron. Tampoco olviden suscribirse al canal. Para no perderse mis futuros videos. Y nos vemos para la próxima. Chau.